Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el mes de noviembre para el maravilloso signo de Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Así que bueno, muchísimas gracias para todas esas personas que me confirman siempre citas todos los días. Y bueno, me llaman para trabajos, me mandan muchas bendiciones. Yo les deseo el doble de lo que ustedes siempre me desean. Gracias por ese apoyo, por ese cariño tan maravilloso y por tantas buenas vibras, de verdad. Y bueno, si este me oye por primera vez, bienvenida o bienvenido al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír les resuene y si es así, por favor regáleme un like, suscríbase y comparta para que personas que no pueden beneficiarse de este tipo de lecturas se beneficien. Así que bueno, sin más, vamos a empezar. Mis espíritus, que no soy yo sino ustedes, por favor debélenme todo lo que viene para el maravilloso signo de Capricornio. Vamos a ver, para el mes de noviembre. Bueno, lo primero que yo estoy viendo aquí es que a la vida de Capricornio va a llegar una persona con letra P, ¿ok? P de Pablo, P de Pedro. Es muy posible que no solamente sea en su nombre, sino puede ser en su apellido, ¿ok? Pero la letra P va a ser algo como muy importante para ustedes o va a llegar una persona con estas letras en su nombre o en su apellido, con miras a un compromiso, ¿ok? Es muy posible que Capricornio se pueda encontrar joyas en la calle, ¿ok? Aquí yo estoy viendo como si fuera un anillo, pero de igual manera ustedes van a estar más comprometidos con su relación actual si es que la tienen y si no la tienen definitivamente le van a llegar personas que ustedes pueden llegar a tener una relación bastante estable. Aquí se ve que alguien de letra P con el signo de Virgo va a llegar a su vida, ¿ok? Sea usted hombre o mujer. Independientemente de su condición sexual, acuérdense que estas son consultas generales y no son personales, ¿ok? Así que no le puede acertar a todo el mundo. Usted la verdad también va a tener un hecho curioso con algún tipo de animal que va a tener a su cría. Aquí se ve como si fuera una vaquita, pero puede ser igual o sea un caballito. Puede ver eso que le llame como mucho la atención. Otra cosa que está saliendo aquí es que Capricornio debería de utilizar todo lo que tenga que ver con campanas y con elementos espirituales, ¿ok? Que suenen tales como cuencos tibetanos y campanas. Eso sería muy bueno para todos los días. Miren aquí tengo el mío por si acaso no saben lo que es. Es un cuenco tibetano. Bueno, la verdad ahora mismo no me acuerdo si son siete o nueve metales que tiene, pero el sonido de este tipo de cosas y de campanas los va a ayudar muchísimo a activar la suerte y sobre todo a romper obstáculos. Así que sería muy bueno que ustedes hicieran esto mínimo una vez por semana o una vez o sea por día. La verdad es que es un poquito incómodo porque si usted vive en un lugar como vivo yo que no se puede hacer mucho ruido, la verdad cuesta un poco, pero es muy bueno los beneficios porque usted siente la casa de una vez completamente diferente. Esto limpia la casa, saca espíritus y tiene muchos beneficios. Pero bueno, eso lo busca en internet acerca de los beneficios de sonar una campana todos los días o un cuenco tibetano. Siempre pidiendo protección, ok? Porque hay campanas que se utilizan o bueno, mejor dicho, el sonar campanas también se utiliza para llamar espíritus a veces, ok? Así que siempre pidiendo protección y teniendo en mente que ustedes están haciendo esto para limpiar de energías negativas sus ambientes. Bueno, otra cosa que está saliendo aquí es que Capricornio se puede sentir un poquito cansada o cansado y va a querer siempre estar como acostada o recostado o pensando bastante. Se ve que van a tener un cansancio mental bastante fuerte. Aquí se ve que Capricornio puede tener una reunión con tres personas al mismo tiempo y pueden ser abogados, pueden ser médicos o algún tipo de personal que trabaje junto, ok? Vamos a ver qué más está saliendo aquí. Aquí está saliendo que ustedes le pueden regalar flores o le pueden regalar globos. Yo sé que todavía no ha llegado como su ciclo de cumpleaños, pero aquí se está viendo esto, ok? Le pueden estar regalando un arreglo de flores o un globo por convalescencia del hospital, ok? Vamos a ver qué más. Aquí se ve que usted se puede estar enterando del fallecimiento de alguien. También puede ser que usted se encuentre algún tipo de amuleto o algún tipo de protección. Yo creo que eso salió de las joyas, pero aquí estoy viendo que puede ser una cruz también. Aquí definitivamente se ve que usted le va a llegar una persona de signo Tauro o Aries y esta persona va a tener mucha atracción por usted, pero la verdad es que usted no va a sentir mucha atracción, o sea, por esta persona de estos dos signos, porque aquí se ve usted pateando a esta persona. Entonces es como que, ok, te oigo, pero vete de mi vida. Entonces puede ser también alguien del pasado que venga de estos signos. Aquí también se ve alguien del signo de Acuario que va a llegar a su vida. La persona de Acuario le va a abrir muchos caminos. Se ven muchas llaves alrededor del símbolo de Acuario. Así que téngalo bastante pendiente. Para otro grupo de mis queridos capricornios van a estar pasando mucho tiempo en familia. También se pueden estar haciendo limpiezas con huevos y con limones o con cítricos que luego van a botar en un lugar de agua, ok, o en un cruce de cuatro caminos. Vamos a ver qué más usted puede estar viajando a una isla, pero también puede estar viajando alrededor de un río o pasando tiempo alrededor de un lago o de un río, ok, para desestresarse, pescar o simplemente estar botando algo con lo cual usted se vaya a limpiar. Aquí está saliendo que ustedes van a tener un hecho curioso con un caballito de mar. Cuando usted lo vea en la televisión, lo sueñe o lo que sea, o si va a un Acuario o algo por el estilo. Así se dice Acuario, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Acuario viene siendo como de estas cosas que están en los zoológicos, que hay muchos peces exóticos y todo ese tipo de cosas, pero puede ser igual también en una pecera, ok. Hay lugares que usted va y hay peceras muy exóticas, por lo menos aquí pasa eso en Estados Unidos. Y si usted va a una oficina médica o qué sé yo, a un edificio bastante grande, tienen, o sea, una pecera. Aquí se ve que Capricornio va a tener un hecho curioso con un caballito de mar, ok. El día que usted vea eso, por favor juegue la lotería porque se ve que esto le va a traer mucha suerte. Vamos a ver. Hablando de la lotería, aquí se ve el número 14, cerca del caballito de mar. Eso puede pasar para el día 14 de noviembre o usted, cuando usted vea ese animalito, que la mayoría lo van a ver, definitivamente usted tiene que jugar la lotería y yo les recomendaría que sería el número 14 y el número 34. Lo pueden utilizar al derecho y al revés. También puede ser que usted lo sueñe, ok. Otra cosa que está saliendo aquí es que la mayoría de mis queridos capricornianos van a hacer un viaje largo por carretera, van a discutir algo que tiene que ver con unos estudios o una graduación o por lo menos su pareja, le va a decir que quiere estudiar para algo. Puede ser una ciudadanía, puede ser retomar su carrera o hacer un curso de algo. Pero algo relacionado con los estudios, porque aquí yo estoy viendo como el sombrero de graduación que le dan a uno cuando se gradúa. Entonces puede estar también asistiendo a una graduación. Aquí se ve también que para las personas que están estudiando pueden estar estudiando a la sombra de un árbol, ok. Vamos a ver qué más está saliendo aquí. Pueden tener un hecho curioso con una persona que dispare flechas o pueden ver un arqueador o un arquero, como se digan. So sorry. A veces a mí el español se me está olvidando algunas palabras. Otra cosa que está saliendo aquí es que Capricornio tiene que tener bastante cuidado porque puede estar viajando y se le puede estar saliendo una goma, una llanta del carro, ok. Así que cuídense mucho con estar pegando huecos. Chequen siempre sus carros para que todo esté bien porque eso es un poquito peligroso. Yo la verdad en la carretera lo he visto esto pocas veces, pero lo he visto principalmente a los camiones que se le salen llantas. Otra cosa que está saliendo aquí es que usted puede llegar a tener un hecho curioso con señalar algo o ver a una persona señalando algo y se ve que lo que van a señalar es como un pavo real. Yo voy a ver si algún día, perdón mi micrófono, mi flamante micrófono, voy a ver si algún día hago un video de animales que auguran la buena suerte y entre ellos están el caballito de mar, el pavo real, las arañas, los murciélagos y todo este tipo de cosas. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Déjame ver cómo organizo esto. Vamos a ver que no se me caiga la velita de la diosa de la fortuna. Qué bueno, si ustedes me han estado siguiendo, yo estoy haciendo la novena de la abundancia que bueno, se la publiqué en el canal hace unos días. Así que bueno, la pueden buscar. Es muy buena, es mágica. Bueno, todos los rituales que yo doy son mágicos, pero precisamente este, yo prendí la vela, empecé a hacer esto y es increíble que a los cinco minutos me empezaron a entrar más clientes de la cuenta. Así que es muy mágica. No manden preguntando que cuál es, búsquenla en el playlist del canal. Todos los rituales yo se los organizo en el playlist, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver, mis espíritus, que no sean las cartas que hablen, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Capricornio para el mes de noviembre del 2019. Vamos a ver Capricornio, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver, que no sean las cartas que hablen, sino ustedes, mis espíritus. Vamos a ver. Bueno, en el corte de las cartas de Capricornio, está saliendo que ustedes definitivamente van a conseguir trabajo las personas que no tienen. Las personas que tienen trabajo pueden tener algún tipo de remuneración extra y también ustedes pueden conseguir un trabajo por internet. pueden darle una muy buena noticia médica. Y otra cosa que mis espíritus me están diciendo es que usted puede recibir un dinero legal que no estaba esperando. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver, mis espíritus, que no sean las cartas, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Capricornio en este periodo de noviembre del 2019. Tienen que tener bastante cuidado con infidelidad. Si ustedes están hablando con otra persona, aparte de su pareja, se le puede descubrir o pueden descubrir que su pareja le esté como hablando con otras personas. Se ve entrada de dinero muy esperada. Se ve mucha pasión en todo lo que tiene que ver sus relaciones de pareja. O sea, pueden volver personas del pasado, pero también les pueden llegar personas muy adineradas, ¿ok? Que les traigan mucha abundancia y mucha economía. No solamente eso, sino mucha pasión. Estas tres cartas juntas están hablando, bueno, mis espíritus me están diciendo a través de ellas que ustedes definitivamente van a tener mucha pasión en todo lo que tiene que ver con su pareja, pero también le pueden llegar amores que sean muy apasionados, ¿ok? Pero tienen que tener bastante cuidado también con infidelidades, con mentiras, principalmente si ustedes le están diciendo o descubrir de su pareja. Pero definitivamente le va a llegar mucha abundancia, mucha prosperidad. Yo les diría que a su pareja, a las personas que tienen pareja, les va a llegar mucha abundancia. Y las personas que no tienen pareja, definitivamente le van a llegar personas con las cuales ustedes puedan tener una gran abundancia, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver para el mes de noviembre. Mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Capricornio. Bueno, aquí está saliendo entrada de dinero fabulosa con la cual, perdón, con la cual ustedes pueden comprar un carro o pueden emprender un viaje o una mudanza, ¿ok? Se ven caminos abiertos para Capricornio, tanto en el trabajo como en el dinero. Así que enhorabuena, felicidades, mis queridos Capricornianos, porque yo sé que muchos de mis queridos Capricornios están un poquito incómodos y preocupados por todo lo que tiene que ver la economía. Entradas de dinero maravillosas, ¿ok? Mucha entrada de dinero. Eso va a estar sumamente bien. Sumamente con muchas bendiciones. Tienen que tener cuidado con una persona del elemento de aire. Muchas personas del elemento de aire llegan a su vida. Cuidado con personas que quieren dañar su relación por interés económico. Aquí se ve también que le van a llegar personas de fuego y personas de aire. Cuidado con las personas de aire porque las personas de aire pueden estar hablando algún tipo de mentira o siendo infieles y ustedes no lo saben. Se ven buenos negocios, se ven firmas de contrato, se ven buenas oportunidades a través de personas con todo lo que tiene que ver del elemento fuego. Lo único que se tienen que cuidar es de las personas del elemento aire. Le pueden estar buscando problemas o tratando de sacar algún tipo de ventaja. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de Raider. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Mis espíritus que no sean las cartas que hablen, sino ustedes por favor revelenme. El futuro para Capricornio, vamos a ver. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con depresiones, con tristezas, con no dejar que el ánimo se le baje. Ustedes pueden estar pasando por depresiones y por tristezas y melancolías, ¿ok? Así que cuídense mucho de todo esto porque la verdad es bastante incómodo, ¿ok? Vamos a ver si usted tiene algún tipo de problema, de depresión, la verdad, busque ayuda profesional o alguien con quien hablar. Vamos a ver, bueno, aquí está saliendo que por su casa va a haber como mucho amor, mucha abundancia. Usted también, algún grupo de mis queridos Capricornianos, van a sentirse nostálgicos por una época que vivieron de amor. Pero en general se ve mucha abundancia, en general se ve que puede llegar una persona del elemento agua o del elemento fuego. Yo sé que agua no es compatible con Capricornio, pero todo va a depender del ascendente, ¿ok? Si usted tiene luna o ascendente compatible, la verdad, o sea, todo va a cambiar. Para las personas que saben de astrología, saben cómo es. Otra cosa que está saliendo es que usted puede estar trabajando duro, tiene que tener mucho cuidado con su espalda, con no hacer fuerzas porque eso le puede traer problemas. Aquí está saliendo que van a haber caminos abiertos para Capricornio. Por eso, usted va a conseguir una muy buena oferta de trabajo y las personas que tienen trabajo definitivamente van a recibir una remuneración muy buena. Por una persona del elemento de aire, viene un cambio de fortuna bastante positivo, así que lo puede estar contratando o usted se puede estar asociando o recibiendo una noticia económica de una persona de aire. Vienen personas de agua y personas de fuego para ustedes, ¿ok? Para hacer una relación estable y duradera. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Capricornio, 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 Sol, Luna y Ascendente para el maravilloso signo de noviembre. Vamos a ver, caminos abiertos en todo su esplendor, sueños que se hacen realidad, ayuda angélica para mis queridos Capricornianos. Enhorabuena, felicidades, ustedes se lo merecen. Vamos a ver, yo me alegro mucho, la verdad, que les salgan cartas tan buenas. Cuidado con una loca o un loco que les quiere cortar su relación. Aquí está saliendo una persona muy amargada que puede ser un ex o puede ser una suegra o puede ser hasta la misma familia en algunas ocasiones tratando de sacar algún tipo de ventaja económico. Aquí se ve que sus caminos van a estar abiertos. Aquí se ve que ustedes van a caminar hacia un camino de prosperidad y de abundancia. Aquí se ve que el sol va a salir para ustedes. Ustedes van a respirar, van a lograr conseguir algo que estaban esperando por mucho tiempo. Pero de nuevo se ve la lucha que tienen que seguir constante contra personas que solamente están interesadas en su dinero y en ver qué provecho les sacan. Muchas personas van a estar intentando envolver a Capricornio. Aquí está saliendo también que ustedes definitivamente tienen que cuidarse mucho de algún tipo de trampa judicial. Fíjense mucho que ustedes firman, que ustedes aceptan si están yendo a la corte o algo por el estilo. Porque un abogado o un juez o un policía les puede estar tratando de envolver. No sé por qué puse este tarot aquí, perdón. Le puede estar tratando de envolver para que ustedes se declaren culpables y al final usted se puede condenar por su boca o puede firmar algo que no le conviene. Vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para mis queridos capricornianos. Sol, luna y ascendente para el mes de noviembre. Bueno, vamos a ver cómo extendemos por aquí. Celeste, un cambio de casa, un feliz cambio de casa, perdón, o un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Ariel, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo. Y a ti mismo, permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Inriel, eres trabajador de la luz. Dios necesita que de tu luz y amores divinos brillen como un ángel en la tierra y todos sus habitantes. Maravillosos son los mensajes de los ángeles como siempre. Vamos a ver rapidito qué dicen los daditos. Vamos a ver, vamos a ver el día dorado, va a ser el 2 de noviembre. El día más positivo va a ser el 1 de noviembre. Los números de la suerte van a ser el 556. Los signos más compatibles van a ser cáncer y sagitario. Y los menos compatibles van a ser libra y acuario. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Gracias por oírme, gracias por todas esas bendiciones. Gracias por siempre estar pendiente de mis lecturas. Si usted me oye por primera vez y le gustó lo que gustó yo, por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se puedan beneficiar de este tipo de lecturas. Muchas bendiciones. Bye, bye. Bye. Bye.